¿Qué tal chicos de Soluciones Anora y tenemos el Hisen E50 128GB? Este dispositivo viene con una característica interesante que a pesar de ser gama baja viene con bastante almacenamiento, lo que nos permite poder descargar bastantes juegos y aplicaciones y hablando de los juegos, hoy vamos a hacer la prueba de juego del PUBG a ver que tal nos corre este juego Este teléfono viene con 4 de RAM y 128 de almacenamiento pero vamos a ver si no se nos traba y en qué calidad nos corre el juego Este teléfono tiene posibilidad, bueno el juego nos permite hasta Ultra HD pero haciendo las pruebas anteriores solo nos permite hasta equilibrados en el tema de los gráficos y para la tasa de refresco o los FPS solo nos permite en media y gráficos medios Vamos a ver que tal corre con estos gráficos y estas configuraciones una partida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.